Bienvenidos traders a RB Trading. En este video te presentamos nuestra estrategia binaria y FTT que ha estado arrasando en los mercados. Esta estrategia acierta todo. Prepárate para quedarte asombrado con nuestros resultados espectaculares. Dale play y descubre cómo puedes aumentar tu éxito en el mundo del trading. Suscríbete para más contenido emocionante y consejos de trading. No te pierdas todos los detalles para que tú también puedas ganar la partida al bloque. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. SigSarve en configuración de 5, 12 y 3. El ADX en configuraciones de 1 y 3. Y el indicador SuperTren en configuraciones de 1 y 1. Utilizaremos las velas equinasi para esta estrategia de 15 segundos y tiempo de respiración de 2 minutos. Hemos testeado esta estrategia en nuestro broker preferido, PocketOction. Y por supuesto, esta estrategia funciona tanto para mercado normal como para mercado OTC. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por apoyar mi contenido y mi canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. También quería comentarte que tenemos en Telegram un canal disponible donde enviamos señales todos los días de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 12 al mediodía aproximadamente. ¿En qué horario? En horario UTC de Argentina. Te dejaré el link de acceso en la descripción de este video para que tú también te puedas aprovechar de estas señales. Bien traders, estamos ya en el broker PocketOctions para configurar los indicadores. Estoy utilizando como siempre mi broker preferido PocketOctions. Este es el botón de indicadores. Para los que no conocéis la plataforma, pulsamos aquí y añadimos SuperTren, ZigZag y ADX. Pasemos a las configuraciones. Las configuraciones del ZigZag son Desviación 5, Profundidad 12, Retroceso 3. En Estilos lo he dejado por defecto en color amarillo y he colocado dos puntos de grosor para que se vea más la herramienta. Guardamos los cambios. SuperTren. Estas son sus configuraciones. ATR, periodo 1, multiplicador 1. En Estilo lo he dejado por defecto y he guardado los cambios. En cuanto a la herramienta del ADX. Configuración suavizado ADX 1 y DI Longitud 3. En la pestaña de Estilos sí que lo he modificado. La línea del ADX en celeste, la línea alcista plus DI en verde y la línea bajista minus DI en rojo. Guardamos los cambios. Ya tenemos la configuración de los indicadores listas. Pasamos a las velas. Temporalidad de las velas serán Heikinashi de S15, 15 segundos. El tiempo de expiración de nuestra operativa será 2 minutos. Pulso M1 y añado un minuto más. Estoy esperando la oportunidad para hacer una entrada al mercado. Vamos allá. Creo que me ha hecho un pequeño gap. Pero vamos a ver cómo termina la operación. Me he adelantado un poco porque aún no está la etiqueta del SuperTren. Cosa que luego tendrás que tener y tomar en cuenta. Vamos a abrir el tiempo que tenemos para la operación. Y esta es una estrategia basada en el patrón cangrejo. O esta W o M. W para la tendencia alcista y la M para la tendencia bajista. Perdón, es al revés. La W para la tendencia bajista y la M al contrario para la tendencia alcista. Pero es muy sencillo. El zigzag te irá guiando en ese movimiento. Aquí tenemos B. Claramente la W o la W. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4 y punto número 5. Después que está formado ese patrón que es base a la herramienta de análisis técnico retrocesos de Fibonacci, pues es cuando podemos ejecutar la entrada. Esta herramienta de análisis técnico llamada retrocesos de Fibonacci no es más que su punto fuerte está colocado en los soportes y resistencias cercanos. Así que podemos añadir la estrategia a la estrategia la herramienta, ¿vale? Pero también lo que más te recomiendo sería marcarlos manualmente. Ya que si no, fijaros, aunque la herramienta es muy buena, debes aprovecharla y saberla utilizar. Te recomiendo tutoriales en este respecto, pero es más difícil de poder... Creo que es más enredoso si estás iniciando en el trading que si no. Por eso preferiblemente prefiero eliminarla y explicarte la estrategia de otra manera más sencilla. Vamos a esperar que terminen los 12 segundos de tiempo de expiración que le quedan a la entrada para explicar los pasos resumidos y cómo marcaremos los soportes y resistencias. 4 segundos y operación ganadora. Fijémonos la barbaridad de operaciones ganadoras que llevamos con esta estrategia. Libra Yen es este par y estas son las entradas. He hecho luego también unas entradas en Canadiense Franco Suizo. También tenemos aquí otro par Euro TRI, Canadiense Franco Suizo Yen, etcétera. Fijaros, con la misma estrategia, ¿vale? No he cambiado de estrategia. Estoy operando con esta estrategia. Mientras que haremos las explicaciones, si vemos otra oportunidad del mercado, pues iremos también aprovechando el tiempo. Bien, pasamos a los pasos resumidos. Paso número 1. Operar a favor de la tendencia. Si tenemos la figura del cangrejo en esta posición, con las patas hacia arriba, las tenazas, haremos nuestra entrada hacia la baja, tomando en consideración todos los puntos principales del patrón. 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso número 2. Marcar siempre soportes y resistencias, y lo puedes hacer perfectamente, en M30, con los puntos mínimos y máximos de las velas. En este caso de las mechas, ya que estamos trabajando con velas Heikinashi. Volvemos nuevamente a C15. Y el paso número 3. ¿Cuál sería? Esperamos que el zigzag nos guíe en ese movimiento. Una vez que lo identificamos, esperamos que el zigzag, como en este punto, deje de dibujar. Siguen apareciendo velas, pero el zigzag ya no se mueve. Paso número 4. El indicador supertrend. Nos apoyaremos en cuanto aparezca la etiqueta de bajo para hacer nuestra entrada. Y la última confirmación será con el indicador ADX. Ese sería el paso número 5. Con el ADX hacemos la confirmación en cuanto cambie de posición. Y la línea que predomina, en este caso, sería la roja. Tiene que estar por arriba para poder hacer la entrada mientras no puedo entrar. Entonces, cuando hago la entrada. Repetimos los pasos. Paso número 1. Operar a favor de la tendencia. Paso número 2. Marcar soportes y resistencias. Paso número 3. Una vez ya identificado el patrón, nos espera el movimiento, a que el zigzag deje de dibujar. Paso número 4. Esperamos la etiqueta del supertrend. Y paso número 5. La confirmación final con el ADX. El tiempo de expiración son 2 minutos, así que necesitaremos 8 velas para ganar la operación. Pero con esta estrategia verás que tendrás unos excelentes resultados. Es clave que todo trader maneje sus cualidades como persona. Paciencia, ser bastante metódico en este sentido, tomarte tu tiempo para evaluar el mercado y hacer ese análisis. Bien, lo que te recomiendo es que tengas escogidos pocos pares para que te dé tiempo de marcar los soportes y resistencias y no tardes demasiado en marcarlas y luego pierdas el movimiento. Tenemos aquí el patrón. Esta W con sus dos patas y la etiqueta de rojo para ir a la baja. El zigzag ha dejado de dibujar y también ha perdido la fuerza de la ADX en lo que es alcista, así que la tendencia ha cambiado. Aquí tenemos ahora predominante la línea roja, la bajista. Y aquí también hay un patrón. Voy a rodar esta línea de la resistencia y soporte para que vean lo que hace el precio. Y esto es importante siempre visualizarlo de manera rápida. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué es lo que normalmente haría nuevamente el precio? Retroceder. ¿Vale? ¿Puede ir ahora mismo parar en este punto e ir al alza? Sí, sí que puede. Así es el mercado. Pero lo lógico sería que viniera ese retroceso. ¿Vale? Tenemos todavía 50 segundos o un poco más para ver cómo termina la operación. Si termina esta operación positiva como creo que va a terminar, ya podemos pasar a más ejemplos en reales sin la explicación. Ya sabemos que el paso número 1 es tendencia. Paso número 2, soportes y resistencias. Paso número 3, identificar el patrón. Paso número 4, esperar que el zigzag deje de dibujar. Paso número 5, esperamos la etiqueta del supertren. Y paso número 6 sería visualizar y confirmar con la fuerza del ADX, es decir, la línea celeste. Tiene que estar indicando hacia arriba para que nos muestre que hay fuerza en esa tendencia. Y además, las líneas, bien sea la bajista o la alcista, debe estar pronominando arriba. ¿Vale? Nos quedan 5 segunditos y ya podríamos pasar a esos ejemplos de reales y también los recordatorios importantes. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad. I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath. My blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things? Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God. Adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you can't wish you and shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke. I'm a poker holder. You choking's overdue. Come at me and you won't get any older dude. Crack your holder too. Heating up inside of me. Blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Oh God. Adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you can't wish you and shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. And now you can't wish you and shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Y again soon.